Música 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 Y en frente, marcha con el rostro Bayano, marcha con el rostro Y en frente, marcha con el rostro Así, sigue, sigue y 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 ¡Ey! 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 ¡Oye, lo pasemos! ¡Logena! ¡Ey! 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 ¡Hasta ahí! ¡Hasta ahí! Guido mucho el Señor Pero cuando el menor Quiere Venezuela Sonaally A Rodrigo Para calmar el sufrim ¡Hasta ahí! El de her이다 Y el de herido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!